Vamos con dos noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. El próximo 22 de noviembre Argentina debutará en el Mundial Qatar 2022 y se enfrentará a México, Polonia y Arabia, evento en el cual Lionel Messi podría romper el récord que Diego Armando Maradona estableció en sus participaciones. De ocurrir esto quedará demostrado una vez más que es el mejor del mundo. El rosarino diputará su quinta copa del mundo en Qatar. La primera vez que Messi participó en un evento deportivo de esta magnitud fue en el Mundial de Alemania 2016 y solo tenía 18 años de edad. En aquella ocasión Lionel anotó su primer tanto frente a Serbia y Montenegro. El encargado de dirigir al albiceleste se convirtió, cuatro años después, en el futbolista más joven en lucir la cinta de capitán de Argentina en el Mundial Sudáfrica 2010. Para el momento tenía 22 años. En el Mundial Brasil 2014 Lionel realizó su mejor presentación. Argentina fue su campeón del mundo y Messi anotó cuatro tantos logrando llevar a su equipo hasta el séptimo partido. Lamentablemente en el Mundial Rusia 2018 el equipo albiceleste no tuvo un buen desempeño. Para la época estaba como director técnico Jorge Sampaoli quien no generó una buena relación con los jugadores y en el partido contra Francia en los octavos de final el equipo de Messi se despidió del Mundial. Diego Armando Maradona es un ejemplo a seguir en el país gaucho gracias a su participación en el Mundial de México 1986 en el cual anotó el mejor gol de toda la historia y se inventó la mano de Dios. Además fue el capitán del equipo con 26 años de edad. A diferencia de Messi, Maradona disputó cuatro Mundiales a partir de España 82 y hasta Estados Unidos 94. El astro completó 21 juegos. El actual capitán argentino Lionel Messi cuenta con 19 partidos jugados y seguramente en Qatar superará el registro de Maradona. Pero el futbolista del PSG no solo podría superar el registro de Maradona sino también el de Lothan Matthaus como jugador con más partidos. El alemán ha jugado 25 encuentros por lo que el equipo albiceleste tendría que jugar hasta la final o luchar por el tercer o cuarto puesto para que Messi rompa este nuevo registro. Por tanto Messi que pueda hacer historia en este próximo Mundial de Qatar 2022 otro que puede estar en ese gran evento del fútbol mundial es Keylor Navas y vamos a ver qué es lo que al final impidió que saliera del PSG este pasado mercado de fichajes. Keylor Navas estuvo todo el mercado en la rampa de salida y cuando parecía que despegaba hacia Nápoles el fichaje no llegó a concretarse. El portero iba a salir mediante una sesión al cuadro italiano. Sin embargo no hubo acuerdo en el reparto del salario. El cuadro napolitano no era capaz de asumir el salario íntegro del costarricense. El arquero aceptó rebajarse un millón de euros su salario mientras pedía que los parisinos se encargaran de 500.000 euros. Los galos no aceptaron y bloquearon la salida del ex del Real Madrid según informó el equipo. Cristóbal Galtier ya dejó claro que la titularidad recaerá en Gianluigi Donnarumma. La situación resultante es un Keylor Navas que no está contento con su suplencia y quería salir para llegar en forma al que puede ser su último Mundial. El Nápoles se quedó sin incorporar a un portero titular. Luciano Spalletti está usando a Alex Meret que ha recibido tres goles en los cuatro encuentros disputados en la presente campaña de la Serie A. Por tanto, 500.000 euros fueron los que separaron a Keylor Navas de salir del PSG.